¡Suscríbete! 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 No, no ha mordido, porque ella no es un peligro para la sociedad. En cambio, tu perro, sí, no es el primer niño que muerde. Van seis niños de la misma calle. De la misma calle, van seis niños. Y si no, ¿qué hablen todos los vecinos? ¿A qué niños ha mordido? ¿Qué hablen los vecinos? ¿A qué niños ha mordido? ¿Saben que toquen a mi malito? Ataca como es el tercero. Sí, me reanudó y me puso el solmillo. Sí, se soltó. Él estaba viendo al perro. ¿Y qué dijo? O sea, dejó que el perro mordiera a mi niño. Pues sí, yo lo volví a meter, loco. Pues sí, pero ya para qué es. Yo les digo, ¿saben qué? No estén entrando ni saliendo a la casa. ¿Por qué? Porque luego hacen su desvío. Yo les he dicho eso infinidad de veces. O sea, el perro está allá mordiendo al niño y él acá parado viendo cómo muerde al niño. Y si me lo mata, si me lo mata, ¿qué vas a venir? Unas disculpas y ya. No, no. Si tu perro tiene rabia y a mi hijo me lo infecta. No, no tiene rabia. Está rojo. Si no tienes ni tiempo para ver al perro que se salga, vas a tener tiempo para llevarlo a vacunar. Pues tráela, tráela. Pero a mi hijo te lo digo de una vez. Hasta las últimas instancias vamos a llegar. Porque no es al primer niño que muerde. Que digan los vecinos, ¿a quién es el de sus hijos los ha mordido? Y si ya tuviste una vez queja, ¿por qué no lo amarras y lo encadenas? Oye, un perro va a reventar una cadena. Un perro va a reventar una cadena. Dime, un perro va a reventar una cadena. Mi perra no está amarrada. Mi perra no está amarrada. Mi perra no está amarrada. Si tu perro... Ay, Dios mío. Tuve perros pitbull. Tuve perros pitbull y nunca se me soltaron. Bueno, vecina, veo que usted tiene tiempo para pelear. Con lo mejor velar por el camino de su hijo. Pero vamos a que lo vean los dos horas de la mujer. Ya me lo están checando. Ya me lo están checando. Así que no estés diciendo tonteras que no son, ¿sabes? Porque tú a mí no me vas a venir a decir. Tú a mí no me vas a decir. Ni me vas a venir a enseñar a ser mamá. Tú a mí no me vas a venir a enseñar a ser mamá. Porque yo creo que Dios no te ha dado el privilegio de ser padre. Pues entonces, ¿por qué no cuidas la integridad de los niños? Le repito, de mi parte yo no lo dejé amarrado. De mi parte yo no lo dejé amarrado. Y si lo dejaste amarrado, ¿por qué todos ellos no le dices? No salga. Oye, el perro entra entre los barrotes. No, no, no entra. Entonces, ¿alguien debió de haber abierto? El que entra y sale ahí es el frown y pone. Pero luego no hace nada. Por eso, si el perro no entra entre los barrotes, ¿cómo se salió? Si él vio que el perro se salió, ¿por qué no lo metió? Ahora resulta que lo metió y el perro se volvió a salir. Sí, pero sí me dijeron que lo tengo que llevar para checarle si el perro está vacunado. Y pues él no, si no está vacunado, pues lo tengo que llevar a que lo vacunen. Entonces, ¿no es la primera vez que el perro ataca a los niños? A la niña la mordió dos veces, al niño lo mordió dos veces, al niño lo mordió nada. Y se lo dice, y él lo que siempre dice, es que se escapa, se escapa, se escapa, se escapa. Ese perro es muy agresivo. Si pasan en la calle, se está bien, se... Sí, pero a los niños, porque a los adultos no lo hacen. A los niños solamente. No, porque ellos tienen una tiendita al lado de ahí y ahí pasan los niños a comprar. A eso fueron... O sea, el niño ni siquiera anda corriendo, fue a la tienda de ellos. Estaban en la tienda. El perro es muy grande, es pequeño. Está grande. Está muy grande. Pero pues es agresivo. Entonces, comenta de que va a tener que ser atendido para el percheque. Sí, lo tengo que... ¿No hubo necesidad de sutura ni nada? No, porque nada más fue el puro colmillo. El colmillo que le enterró y... ¿Nada más fue la pierna o tiene alguna otra vez? Sí, de aquí. Ahí fue donde lo mordió en la parcería. Ahí, ahí, donde caminó yo. Entonces, ojalá que se pueda... ¿Cuántos años tiene el niño? Siete años. Siete años tiene el pequeño.